Bien, seguramente ya se enteraron de que la villa de tiendas está creciendo con rapidez al este de Capernaum. Es una multitud que nos ha seguido desde la montaña y que ahora quiere escuchar más. Sus números crecen día a día, así como las sospechas de Roma. De hecho, sí me informó esta mañana que algunos miembros de su antigua orden también llegaron aquí. Sí, hasta parecería que conformamos un ejército, maestro. Bueno, es un modo de ver las cosas. El otro modo de verlo es a mi modo. El correcto, ¿no es verdad? Sí, Simón. Hay personas así en todas las regiones. No son un ejército. Aún no. No. Necesitan ser rescatadas y ustedes van a ayudarme a rescatarlas. Será un rescate diferente, sí. No es sostenible para mí hacer toda mi prédica, las sanaciones y el ministerio. Los llamé aquí a casa de Simón y gracias a Edén por el asilo. Porque nuestro ministerio seguirá creciendo y queremos que crezca hasta el fin de las eras. Habrá mucho más seguidores y como los que no están aquí, todos tendrán trabajos y responsabilidades. La mayoría serán discípulos, estudiantes. Pero elegí a estos doce como mis apóstoles. ¿Nos estás enviando? Un apóstol es lo mismo que un mensajero. Sé lo que eso implica, Mateo. Por eso pregunto. Serán mis líderes. Y para la misión que les tengo, es mejor que se dispersen y que no se concentren en un solo lugar. Yo no lo entiendo. Yo me iré a casa a Nazaret por un tiempo y mientras esté allá, los voy a mandar en todas direcciones, de dos en dos, específicamente con el pueblo judío. ¿En todas direcciones, Rabí? Sí, pero no con los gentiles. Aún no. Ya llegará ese momento. Vayan por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como Josué llevó a las doce tribus hasta la tierra prometida. A su paso, ustedes dirán, el reino de Dios está al alcance. Y mientras estén en esta misión, sanarán a los débiles y enfermos. Ungiéndolos con aceite. Exorcizarán demonios. Y van a... ¿Qué? ¿Por qué están viéndome así? Ah. ¿Qué? ¿Quieres repetir eso una vez más? Los voy a mandar de dos en dos, proclamando a su paso, el reino de Dios está al alcance. Curar enfermos. Expulsar demonios. ¿Qué tan pronto tenemos que irnos? Ah. Esa palabra otra vez. Ya llegaré a eso, Simón. Espera. ¿Curar a los enfermos? ¿Expulsar demonios? Mientras estén en esta misión, les concedo esa autoridad. Algún día la tendrán todo el tiempo. ¿Me perdí de alguna ceremonia? Es esta. No me siento diferente. No tienen que sentirse diferentes para hacer cosas grandes. Con todo respeto, Rabí. Apenas somos estudiantes. Aún no estamos calificados. ¿Por qué nos necesitas para la misión? Él no nos necesita. Nos quiere. Gracias, hija. Muy bien. Juan, si necesitara líderes religiosos o alumnos calificados para mi ministerio, no los habría elegido. Ya entienden de qué hablo. ¿Podemos volver a la parte de curar enfermos por un segundo? No llevará nada en su viaje más que un báculo. Sin bolsa ni pan. Sin monedas. Y tampoco la comida de Salomé. Usen sandalias. Y no lleven una segunda túnica. ¿No podemos llevar un cambio de ropa? Hasta los filósofos cínicos vagabundos llevan una segunda túnica. Sí, así es. Y quiero que se distingan de los cínicos. También llevan bolsos de mendigos para que les regalen monedas de oro y plata. Y ustedes no harán eso. Han recibido sin pagar. Así quedarán sin cobrar. En cualquier ciudad o villa a la que entren, investiguen quién es digno y quédense ahí hasta su partida. Y si alguno no los recibe o no escucha sus palabras, sacúdanse el polvo de los pies y salgan de esa casa o ciudad. No pierdan su tiempo. Dijiste, si alguien no escucha nuestras palabras, ¿cuáles siendo exactos? ¿Qué debemos enseñarles? Lo que hayan escuchado de mí. Yo solo he escuchado un sermón. Escuchaste el mejor sermón. Bueno, no lo tomes a mal. Todos son grandiosos. Ajá. Ese mensaje no solo era para los miles que estuvieron ahí. Es para todos los que quieran escucharlo desde hoy hasta el fin de las eras. ¿Cómo lo entenderán, preguntan? Gran duda. Gracias por preguntar. Ustedes les dirán, y los lugares a los que irán ya pronto los visitaré. Ustedes prepararán el camino para mi llegada y se asegurarán de que más gente esté lista para oír la buena nueva. Los milagros que hagan, con la autoridad de Dios, darán prueba de mi ministerio. Imagina que tenemos una mala racha en varias ciudades y nos rechazan por varios días. ¿Cómo comeremos? ¿Y si todo sale mal? ¿Y cuál? ¿Qué sucedió con Juan? Quiero que escuchen con atención. No teman a los que matan el cuerpo, pues no matarán su alma. ¿Dices que quizá muramos? Llegará un momento en el que todo se complicará mucho más. Cuando la persecución sea una parte presente de este ministerio. Cuando llegue el momento, todos seguirán mis pasos y entenderán lo que en verdad significa entregar su vida. Tengo más que enseñarles al respecto. Mientras tanto, este viaje no presentará ese riesgo. Rabí, tengo una inquietud. Dijiste que vas a enviarnos de dos en dos. Sí. Las mujeres se quedarán aquí en Capernaum. Darán su apoyo en las finanzas del ministerio. También se ocuparán de la villa de tiendas afuera de la ciudad. Y Zebedeo será responsable de su seguridad. Mateo nos ha cedido su antigua casa desinteresadamente. Servirá como la nueva morada para ellas. Aún no logro entender esto. ¿Quieres que salgamos de aquí sin defensas, ni comida, ni asilo, visitando tierras extrañas? Dijo que no tengamos miedo. El miedo no es algo que puedas frenar, Andrés. Entonces yo voy con sí. Tal vez sea yo quien corra el mayor riesgo. Bien. ¿Y qué le pasó a la confianza? Escúchenme, cálmense. Si tienen dudas reales, hablen uno a la vez. Yo tengo una duda. Qué rápido. Es más una inquietud de hecho. Ya... Saben que soy nuevo. Pero, Ravi, me gustaría regresar a lo que estabas diciendo respecto a... No llevar comida o ropa y confiar en los que estaremos educando. Perdóname, pero no podemos confiar en todos por igual. Desarrollé algunas ideas para poder generar ingresos que ayuden al ministerio de un modo sostenible. Te lo agradezco, Judas. En serio. Pero al menos para este viaje, quiero que entiendan lo que significa confiar en el Padre que mora en el cielo, al igual que los que los rodean y a los que servirán. El alimento, Santiago. Y sus vidas, Juan. A esto me refiero conseguir. Y ser líder. Maestro, aún si no es para este viaje, creo que es buen momento para designar a alguien que maneje los pocos recursos que tenemos o lo que sea que consigamos. ¿Tienes a alguien en mente? Yo nomino a Mateo. Obviamente es el más experimentado entre nosotros. Pues créanlo, no considero que es prudente. Lo siento, no estoy cómodo tratando con dinero de nuevo. Formalmente me niego. Un simple no habría funcionado. Pues no. nomino a Judas. Su experiencia resultará mejor. Yo... lo acepto. Lo que sea por ayudar. Hecho. De acuerdo. En primer lugar, Simón y Judas al norte a Cesarea de Filipo. Andrés y Felipe. Al este a Nave. Bartolomé y Tadeo. Al sur a Perea. Juan y Tomás. Al suroeste a Jopa. Santiago mayor y menor. ¿Qué? ¿Es en serio? Oigan. Pueden sacar provecho. El humor desarma al mundo. Al oeste a las planicies de Sharon. Mateo. Y sí. ¿Qué? Rabí. ¿Estás seguro al respecto? Un celote y a... Ya sabes. Quiero que vayan a Jericó. Sé que es cerca de Samaria. Van a estar bien. Sí. Todos están reaccionando al hecho de que viajarás con un cobrador. ¿Qué? No te habíamos dicho la ocupación previa de Mateo. ¿Es un publicano? No es más publicano de lo que tú eres, celote. Escúchenme. Ninguno de ustedes es lo que era. Recuerden eso, ¿de acuerdo? Y sí, tú y Mateo serán capaces de recordar lo mejor que cualquier otro. Tengo mucha confianza. Ustedes dos harán y dirán cosas grandes porque tienen un pasado. sé que puedo contar con ustedes. Muy bien. Ya tienen cosas que asimilar. Tomen el día y hagan lo que tengan que hacer. Les daré algunos otros detalles mañana. Pediré a Simón que los traiga. Shalom, amigos. Shalom, shalom.